Diciendo algunos apuntes de este cuaderno que escribe una de mis pacientes, verá lo que dice Cuando querés contar una historia tenés que lograr que el público se interese Porque si no te va a pasar como cuando querés contar algo de tu vida Cuando querés contar algo de tu vida para que alguien te escuche, se preocupe por vos y te ayude Pero nadie te presta atención Ella es Rita, mi paciente, muy creativa pero muy mantida en ella misma Por eso le invité a que escribiera todo eso que imagina en este cuaderno Cuando comenzamos un espectáculo creo que quien primero aparezca en escena debe ser una figura de carnaval Un hombre joven y atractivo Si no conseguimos eso, por lo menos que sea joven y tremendo de atractivo Que no me hagan a buscar el solo con perna Que si tampoco conseguimos nada Bueno, al menos algún boludo simpático Alguien como mi primo Después, lo de siempre Iluminación, un escenario grande, la gente Va a vestuario, más vestuario, la banda, las voces, un poco de baile Todo preparando la entrada estelar de la protagonista Me da mucha vergüenza hablar de mí, pero quiero contarles lo que me pasa Por eso, invento historias donde otras personas me dicen lo que yo quiero decir Es una mujer como tantas que hay Vamos a tu lado, pero no la venirá Por eso esta vez la muestra en carnaval Y el carnaval la muestra porque como casi todos en carnaval Ella Ella está Loca, loca, poco loca, loca Un poco más o menos como yo, como vos Loca, 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 loca Verás que yo no quiero lo que ella conmigo Loca, loca, me remate, me remate Me remate y la vuelta como un troco al perrá Pero no sé, no, sé, mucha, locé Sí, lo sé, lo sé por vecinos, con la piedra Nos están apoyando de nuevo Pero eso hasta la des一樣 No. Loca, loca, loca La realidad No siempre es verdad, cambia cuando se pone a bailar La realidad cambia cuando me pongo a bailar ¿Pero te digo algo? ¡Loca! ¡Golmada! Y la realidad cambia, cambia cuando baila ¡Hasta los miedos! Caminando a mi, todos los tres Caminando a mi, no pongo a bailar Mamecha baila, puede cambiar la realidad Mamecha queda, no solo tiene que bailar Cuando ella baila, puede cambiar la realidad Mamecha queda, no solo tiene que querer Caminando a mi, todos los miedos, aquí me pongo a bailar Moviendo la cintura, ya puedo imaginar Caminando a mi, todos los miedos, aquí me pongo a bailar Moviendo la cintura, ya puedo imaginar Inventa historias, de las que sirven para salvar De la mirada, de la presión de la realidad Cuando ella baila, puede cambiar la realidad Mamecha queda, no solo tiene que querer Caminando a mi, todos los miedos, aquí me pongo a bailar ¡Mamita! 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 ¡Seguimos bailando! ¡No, no podemos! ¡Hay que volver a la realidad! ¡Porque tengo consulta con el psicólogo! ¡Ay, que ya hay que dejarme, que dejarme quieto! ¡Venís a hablar conmigo solo cuando tenés un problema! ¡Eso es de mal amigo! Bueno, viéndolo así, tiene razón Qué lindo familia que han venido Rita, los mandé a llamar Porque tenemos que hablar de Rita Rita, ¿cómo decís? Es una persona hermosa ¿No tiene alguno problema? Acá, en este consultorio, estamos solos Tranquilos, lo que queda acá ¡Abre, doctor! ¿Y qué es acá? Lo que pasa es que vengo a la reunión de ansioso, doctor No, mi viejo Ah, no, acá Es acá, pero es mañana Ah, entonces me voy Quédese, igual ¡Ya llegaron todos! En fin, Rita Bueno, acá estamos, hace dos semanas trabajando Hemos avanzado mucho con Rita Yo les quería contar Dice, es un poco insegura Pero entonces, ¿cómo decís? ¿Me he llegado con Rita? ¡Ay, qué bueno! ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bueno, muy bien, ¿qué hace usted acá? Doctor, yo vengo porque tengo un problema de complejo de superioridad Bueno, lo voy a ayudar entonces, ¿bien? ¿Y yo? ¿Vos me vas a ayudar con esa cara de infeliz que tenés? ¿Pero qué vas a ayudar vos, gordo? ¡Ah, culo rojo! Doctor, usted estaba hablando conmigo, pero puedo venir en otro momento Hablamos ahora, como ven, es un poco insegura Pero tiene una gran imaginación ¿Qué? Rita inventa cosas Exacto, se inventa otra realidad y se mete en ella ¡Porque se esconde! ¡Evade la realidad! ¡Un fracaso! ¡Una vergüenza! Yo no sé si esas voces que escucho están ahí O si me las imagino yo Porque a veces mi imaginación me juega en contra Pero puede jugarte a favor Pero puede jugarte a favor Yo no tenemos que ver si estamos frente a un episodio delirante A una esquizofrenia paranoide Que de repente te sobrecarga la parte de los posteriores Los alivamentos cruzados Te tiene un poquito para la ulicu y te produce gases ¿Eso se puede transmitir, doctor? No, eso no se contagia Pero hay una tensión en la familia Y el estrés Se puede transmitir ¿Eso se puede transmitir? Sí, se puede transmitir Estamos transmitiendo directamente en el consultorio del doctor López Para comentarles a todos ustedes que ahorita padecen Un estado de esquizofrenia aguda y tristeza triste Rita, una pregunta Si tu madre y tu padre matan a un chancho, ¿vos te asustás? Rita, por el momento, no va a dar recreaciones Seguimos en frecuencia modulada Ahora vamos a estudios a nuestros panos y ahora hoy Este espacio está oficiado por pastillas de la rigidita De las azules de la mejorcita No la vayas a tomar si no completas la cita Y si no vino la comida, compré una bolsa de hielo Y poné a enfriar el bizcocho Pastillas de agresía tutón ¿Dónde venden? Si yo las consigo, puede ser fatal ¿Qué le ha pasado? Pastillas de agresía tutón ¿Sabías qué problema tiene? Lo que pasa es que todo lo que hago me sale mal, doctor Trabajo y trabajo y todo me sale mal, doctor Voy a enseñar una idea solamente A la mayoría de mis colegados he echado a tutón Y creo que a mí, doctor, me va a pasar lo mismo Dígame, ¿y en qué trabaja? Soy ministro ¡Eh, ministro! ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda me lo llamo! Doctor, me va a atender a la nena ¡Ay, tío! ¡Está aquí no me ha pasado, pero! Claro que sí Doctor, atenderme a la nena Bueno, señora, a la nena ¡Basta rápida! Cinco problemas ahora, doctor Voy a atender a esta gente de la mutualista Que esto es todo rápido ¡Ay, qué lindo, qué lindo que explican las cosas a mí! Mamá, mamá, a la escucha ¿Qué verdad, a la vete rápido? Sí, claro, ¿está morando? Bueno, probemos Dígame su problema, caballero El primero, doctor, es que se me dejó ¡Ay, la verdad, a la vete! ¿Por qué fue el segundo problema? ¿El segundo es que...? Me... ¿ cuatro de la nariz? Le cuento el tercero, doctor Sí, me da un poco miedo, pero cuéntame Cómo... Es el peor de todos ¡Ah! Ayer fui la Genial y lasúsica me trataron re mal ¿Y qué le hicieron? una tomografía computiada frente ay Dios querido y ahora podemos trabajar tranquilo con un poco más de tiempo yo tengo una malignada que hace mmmm que le pongo mal no lo quise hacer mmmm nadie hace mmmm no, uuuu, tampoco un poco, un poco, un poco mal y una vaca me hizo un... me pegó, me estuvo muy bien me pegó un cabezazo el doble de ciudad el doble, para mi parece la mitad nada, nada, nada moda nuestra chicos, díjenmelo a mi que no soy doctora pero que lo atiendo y el otro aplauso el otro aplauso, que pasa que aplaudí y una vez que me sacan el teléfono de fuerza doctor doctor doctor, yo volví porque me olvidé de contarle que tengo un problema si, usted sabe que yo todos los días a las 3 de la mañana hago caca y ese es el problema y claro, porque yo me despierto a las 7 eso puede ser un problema y son 3 menos 5 ay, tengo el reloj atrasado, yo sentía el box al calendón uy, doctor uy, doctor uy, doctor no aguanto doctor hasta mañana doctor tengo otro complejo doctor tengo un complejo de chayán doctor y después ha seguido y... de lunes a domingo amor y desencuentrado todo eso yo esto no me había pasado y se juntaran tanto nunca la vi pero que que boludo este muchacho realmente que boludo yo lo conozco porque lo tengo desde hace tiempo y tan boludo, tan boludo se compró una muñeca inflable y le vio con la boca cerrada una cosa terrible le dije, devuelve la muñeca la devolvió y se da cuenta y le dieron una nueva se dio cuenta que era hombrecito cuando la estaba inflando bueno, también mandaron otra le vino embarazada ¿eh? y tan lento como los últimos 20 pesos cuando cargaste ah, pero me siento súper señor señor ya no me pasa mijo esto es más o menos como dice el presidente de la asociación de treñidos a veces las cosas no salen como uno quiere vayan, 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 tranquilos y yo me llamo Tabaré Cardoso soy un gorrión y yo me llamo Tabaré Cardoso soy un gorrión mi paciente inmigrante ¿cómo le va? ¿cómo estás querido? muy bien, muy bien ¿qué le pasa a usted? yo no puedo dormir por las noches ¿y no tendrá que ver con el lugar donde usted vive? no, yo ya vivo frente a la ruta ¿y eso no la podrá afectar? t include abarrara la ruta argh agarra una ruta jesquen l e shores perdón, rita esto es tremendo no podemos avanzar yo te pido disculpas parece una joda es que es una joda Doc le preparamos una sorpresa un homenaje al bloqueo oriental 1, 2, 3, fué hoy, al bloqueo oriental Yo le quiero cantar, consultando, conocí un dios, la princesa, ven, vos me hiciste creer, te puedo, lo quiero de orientar. Y se va, se va el burguesca, en busca de un puestito de intendencia, así no hace más, nunca carnaval. ¡Viva carnaval! Doctora, un pillón de su chorta, ¿eh? Parecido a Maxi. Estoy calentado, doctor. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasa? No me atiende la nena. Me sentí dado Windows. Doctor, esto ya pasó de castaño oscuro, esto ya es negro caoba. Voy a montar el cólera. ¡Vamos, muchacha! ¡Vamos, recorriendo el rovete! ¡Con traguidos horas y bañadas! ¡Ya se le pasó! ¿Y el caballo? ¿Se le montó? ¿Se le escapó? No, me hizo un puto. ¿Qué pide, por favor? Deja seriedad, estamos hablando de la humilde, cómo está la policía. ¿Cómo la ve? Yo la veo bien, porque ellas se llevan bien con las compañeras y también con los compañeros, doctor. ¡Qué lento, Rita! Estás interactuando con Lolas, compas. Está hablando mal, doctor. ¿Eh? No se dice Lolas. ¿Cómo no? No, se dice Senos. No, señor. ¿Me querés decir Senos, cabrón? ¿Cómo voy a decir Senos? ¿Qué querés decir Teta? No, 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 no. ¿Querés decir Teta? ¿Me oí la cara del iluminoso? ¿Querés decir Teta y así querés que te traiga la nena? No, señor. Ven a das, ven a des. ¡Padre! Doctor Tejelo, yo a veces no entiendo lo que dice. Fíjese, ayer, por ejemplo, mis amigos me vinieron a buscar para ir a bailar y malo no estaba. Pero en la puerta estaba el portero que me mira feo. Me da miedo. Claro, como los projes, amor, en los exámenes. Sí, y ahí me acordé lo que siempre dice, papá, que no me ponga nerviosa. En este mirar al tribunal y te los imaginas en ropa interior, en boxe, en hilo dentán, en bombacho o en tanga, y se te pasa todo. Por eso siempre, al que me da miedo me lo imagino de calzoncillos rosados con mariposas. Esa es mi muchacha. Bueno, y a un poniendo el portero, ¿qué pasó? Bueno, Manu lo distrajo y le tiré la gorra. Estaba el portero al empezar a hacer cuento, mirando a la entrada siempre enfocado, atento. Manu lo conversa y no lo distrae un momento, ahí porque empezó lo violentó. Porque ahí viene el ataque, pero grita y le tiró la gorra. Esa es mi muchacha, pero no entendía nada. Y entonces se va confundirlo y un empujado, le enseña a la luna que está tirado. Lento, lento, me agacho y me lento. Y cuando le no más y disfrutemos del momento. Música ¡Gracias! Pero ahí te ayudé una cosa. ¿Pasó todo como vos decís? Sí, detalles más, detalles menos. Pero vos me dijiste que Manuel no estaba, ¿entonces? Sí, entonces no pudo haber algo distraído. Lo que te dije lo inventé. Pero claro, como me lo imaginé así de calzoncillos, ya no me dio miedo. Y entonces, ustedes pensarán estar en la misma posición que cuando empezó todo. ¿Será que ese fue el momento en que le di al cuaderno? Porque ese fue el momento en el que me di cuenta que podía cambiar su historia con la imaginación. Vieron que hay muchos que tienen muy poquito y pocos que tienen mucho. Bueno, eso a mí no me gusta. Por eso, en mi historia los pobres siguen siendo pobres, Me acordó más alegres y coloridas. Y bailan, ¡bailan cada vez que pueden! ¡Estamos! ¡Y un bombón! ¡Ha llegado allí, el mercader! ¡Llego allí! ¿Dónde está? Sí, no lo ve, allí. ¡Oh, toda esta fiesta es para recibirme a mí! ¡Ja, ja! ¡No creí que me extrañaran tanto! ¡Los pintó la luna cena! ¡Esto le candajan nuestro carnaval! Además, viene el príncipe a inaugurar una escuela. ¡Ah, hicieron una escuela nueva! ¡No, la pintaron y la inauguran de nuevo! ¡Por eso viene el príncipe! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¿Qué estamos haciendo, Tato García? ¿Cómo qué estamos haciendo? ¿Qué me dijiste vos que íbamos a hacer acá, Carlos? ¿Namorada en una india? Y bueno, yo dije, Carlos va a ser de india y yo hago de cacique. Ah, ¿no entendiste alguna parte? ¿Cómo que no, no querés ser misa yacunucha? Yo soy tu taco abri. Me da como miedo, Tato, yo me sé. ¿Qué vas a tener miedo? Si yo apronté la choza, cambié la sábana, me puse todo. Bien. Compré unas prendas, ahora Zambayón. ¿Zambayón? Sí, si no manejás, no vas a tener problemas. Yo te agradezco, Tato, porque me parece que no es por ahí la cosa. ¿Cómo que no? Y mirá la ropa que tenés, Tato, miráenos a nosotros. ¿Qué? ¿Son de otra tribu? No, Tato, no es otra tribu, es otro país, no es la India o... Es la India, ¿para qué? ¿El país? Otro país, qué cagada me mandé. Yo me había comprado este traje, todo para ser un personaje. ¿Vos te compraste esto? Me compré el traje este. ¿Y dónde lo compraste? En India. Aparte de este es el traje que compré, ese traje original de los indios estos mexicanos. ¿Indios mexicanos? Sí, los mexicanos estos los mayas, mirá. Animal Prince. ¡Qué maravilla! Claro, había un montón de trajes de indios, Carlos, mirá. El traje este de los indios estos que andan de mamelucos con rodillos. ¿Indios de mamelucos con rodillos? ¿Cuáles son los indios? Después estaban los otros indios estos, como los indios toca culo. ¿Cuáles son los...? Los de estos... ¡Apache! ¡Apache! Pero, traje, chonete rinjelito, traje. Después estaban los que les gusta chupar, viste, que pone en el baño y dice, chene, 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 chene. Otros indios, ¿no va a estudiado, eh? Cada vez más indios, oye, estamos arrancando carnaval. Estudié todo eso de los indios. Están los de los indios esos que les encantaba la guita, como es los... Estos también eran mexicanos, los de los indios, aztecas, aztecas. Tribus nuevas están llegando, eh. ¡Qué lindo eso! Estaban los cintos, esto que les gustaba comer, que les llenaban los platos y decían, ¡comache! ¡comache! Me da un poco de miedo que se llegará a pasar el sábado, que nos controlan el tiempo. ¡Apache! ¿Y acá no había indios? Claro que sí había indios acá. ¿Ves que suena, por ejemplo, en la costa, había algún indio? En la costa de oro había indios, sí. Sí. No había dañado allá en la costa de oro. ¿A dónde viven los indios? A la mina. A ver. ¡Más india! ¡Más india! Me equivocó de atrás ya. ¡Más india! ¡Móte dar cuenta! ¡Móte dar cuenta que somos de San José casi tú! ¡No querés demostrar un video! ¿Me entendés? Porque ahí ya estaban los canarios, estaban se equivocaron. En la vida entipo, es el vino. Bueno... A ver si esta no le erra. ¡Cuál es la bebida! ¡Má! ¡Estamos organizados indios! ¡Mir indios! ¡Qué vamos! Un aplauso por favor. Hacerme una briga. ¡Mir cabrilla! ¿Vale? ¿Eso ha hecho bien? Este estuvo muy bien. Vamos a ver el próximo. Yo había preparado un personaje, Carlos, para esta vecina. El indio este famoso. Este de Hollywood. ¿Indio famoso de Hollywood? ¿Qué? ¡Indio famoso de Hollywood! ¿Qué? ¿Paz datos? El teatro con el látigo. ¿Indio con el látigo? ¿Cuál? Indiana Jones. Perfecto. Está bien, ya le voy a pedir una cosa después de este chiste, arranquenlo, eso se ha cambiado. Me voy porque estás en una carrera en Indianápolis. ¡Pero no te gané! 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 ¿Por qué no nos escribiste? ¿Para avisar que volvías? ¡Ah! Porque con esto de la nueva tecnología de Internet estoy como mi abuelo. ¿Cómo? ¡5G! ¡No! Además yo no sé escribir y ustedes no saben leer, entonces... ¿Para qué? ¡Demoraste! ¡Pero ella te esperaba! ¡Ah! ¡Te esperaba como la golondrina espera en la primavera! ¡Ah! ¡Como lincha de Nacional espera ganar tres partidos seguidos! ¡Ay, por favor! ¡Como en la calle espera tener una semana sin un escándalo político! ¡Una! ¡Pero estás sin suerte por ahora! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Pero qué van a comer, por Dios! ¡¿Qué es eso?! ¡En una olla van a comer! ¡Todo! ¡En principio tendrá con todos! ¡Para! ¡Para mí también! ¡Trámense sombré! ¡Lo que nos falta olla vamos a un sombré! ¡Aguarde! ¡Cármata! ¡Este sí! ¡No ha aparecido una olla! ¡Ahí va la olla! ¡Ahí va la olla! ¡Espera! ¡Ah! ¿Qué es esto?! ¡Una olla! ¿Qué es? ¡Una olla! ¡Se ve de enejo! ¡Ahí está! ¡Hace el estupo ahí se rompe igual! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya tenemos la olla! ¡Qué es eso?! ¡Una olla! ¡Oh, una olla! ¡El príncipe vendrá con todos sus lujos! ¡Y nosotras haciendo la olla! ¡Vamos, cocina, muchachas! ¡La cocina! ¿No más qué le gritan a la olla? Ah, lo que pasa es que es una olla a presión. ¡A nosotros nos encanta hacer la olla! ¡Oh, tranquilos, porque he traído algo muy importante! ¿Qué te vas a regalar, Alí? ¡Algo muy valioso! ¿Un anillo? No, no, más caro. ¡Un cosal! ¡Más caro! ¡Un litro de nocta! ¡Semillas! ¡Para nosotros y para la S de la moeda! ¡Las plantaremos y tendremos comida para el año que viene! ¡Alto ahí! ¿Qué piensan hacer con esas semillas, manga de jipillos frikis? ¿No piensan rendirle tributo al príncipe? ¡Vamos, hagan en referencia al príncipe! ¡Vamos, hagan en referencia al príncipe! ¡Levanten los brazos, levanten los brazos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Cómo saben que sube la búsqueda el cielo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué quieres tú? ¡Príncipe, qué suerte que ha venido a ayudarnos, príncipe! ¡No, yo solo pasaba a saludar! ¡No, príncipe, necesitamos de usted! ¡Necesitamos las semillas! Bueno, ahora más bien estamos en plan de recorte, ¿no? Además, ustedes no necesitan de esas semillas. ¡Ah, no! ¡No, yo sé lo que ustedes necesitan! ¡Ven, hijo, que te explico! ¡Oh, no, no, no! Yo sé lo que ustedes necesitan es un movimiento sexy. ¡Cómo! Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Mira que viene el príncipecito con un baile aquí. ¡Bombay! Para bailar que todos tienen ¡Bombay! No venían que estamos en ¡Bombay! Las mujeres nos bailan así. ¡Así! 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 Todo el mundo en la cabeza, con una mano en la cabeza. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Mira que es lo que hace que el río. ¡Ay! ¿Y este por qué la agarra? Porque es el cantante, Yesky Aprieto. ¡Príncipe, príncipe! ¿Aquil que está allá lo quiso aplaudir? ¡Que le corten las manos! ¡Que le corten la cabeza! ¡Que le corten el sombrero, señor! ¡Que le corten la cabeza! ¡Ven para acá! ¿La diste por qué lo agarra? Porque le fue embarazada a la novia, señor. ¡Entonces que le corten! ¡Príncipe! ¡Príncipe! ¿Y ese que grita quién es? ¡Es el que le estamos dando ventas a la entrada del pueblo! Bueno, no te llamas ni siquiera, yo le clavo el otro pie. ¡No! ¡Oh, príncipe! ¡Tenemos hambre! ¡No, tienen hambre! Vieron, vieron que nosotros cumplimos con las promesas. Dijimos que íbamos a gobernar para los pobres. ¡Y cada vez tenemos más pobres! ¡Bien! ¡Por mí no duerman tranquilos! ¡Duerman sin brazadas! En invierno, en invierno no. El príncipe haría cualquier cosa por su gente. ¡Bien! Sería capaz de enfrentarse a cualquier peligro por ustedes. ¡Bien! ¡Pancha el peligro! ¡Como un elefante! ¡No, no, 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 porque es muy grande! ¡Algo más chico como una tortuga! ¡Tortuga no! ¡Una iguana! ¡Te sale un manito! ¡Si no, te llevo un monito! ¡Bueno, monito, sí, chiquito! ¡Titi! ¡Titi! ¡Princeso! ¡Princeso! ¡Dame la A! ¡Pedoy la A! ¡Dame la P! ¡Pedoy la P! ¡Dame la J! ¡Pedoy la P! ¡Que se formó! ¡Princeso! ¡Princeso! ¡Esta será su riqueza! ¡Princeso! ¡Princeso! ¡Ajámenme que permite sacarme la taca! ¡No! ¡Eso lo dijo él! ¡Corre por cuenta tele! ¡Yo lo único que le puedo decir es que la fruta cae cerca del árbol! ¡Por eso nos vamos a llevar estas semillas! ¡Y la olla también! ¡No, la olla no! ¡Pero qué tienen en esa olla, un tesoro! ¡Qué tesoro! ¡Si estos son pobres! ¡Pobres! ¡Comen tanjarina! ¡Con semillas, pobres! ¡A cuesta la garrafa cuando les queda poco gas! ¡Sí, le echamos dambar a la botella de Johnny Walker! ¡Un elixir! ¡Sí, ponemos agua al shampoo! ¡Para que tú le vas! ¡Tú le vas! ¡Pero tú con un rollo por cosa directa! ¡Pobres! ¡Que el vecino me grita los gores antes! ¡No! ¡Pero qué tienen en esa olla que la cuidan tanto! ¡Es simplemente comida, mi señor! ¡Y tanto le digo por comida, Riverense! ¡No me quemé! ¡Usted no lo entendería, señor! ¡Pero la comida es de los... ¡Señor! ¡Estamos de geta con gestos! ¡Aquí es lo que es el rollo! ¡Pero qué tienen, señor! ¡Cállate! ¡Tú no puedes hablar con el soberano! ¡Pero podemos en las fiestas cantarle a las diosas! ¡En carnaval! ¡En todas las fiestas de la India se les permite cantar a las diosas de todos lados! ¡Se permite cantar en carnaval! ¡Menos a las murgas en rocha! ¡Otra vez! ¡Y dale con la murga de rocha! ¡Hace tres años que venís jodiendo con la murga de rocha! ¿Vos escuchaste una murga de rocha cantar, cabrón? ¡Suena horrible! ¡Yo me acuerdo aquella! ¡La cajita de la paloma! ¿Vos sabés cómo cantaba la murga de la paloma? ¡No! ¡Así! ¿Vos sabés cómo tocaba el bombo en la burga de la paloma? ¡Cómo tocaba! ¡Así! Mirá, los platillos... ¡Oh, oh, oh! Pero los platillos no suenan. No, porque no tengo alita, chá. Si querés, te lo hago con la boquita, ¿crees? ¡Talpicón! ¡De aves! ¡Pero qué manera de decir papadas, eh! ¡Los dejaré cantar por Vishnu! ¿Por qué? ¡Vishnu! ¡La diosa! ¿Vishnu, la diosa? No sé si vi... ¡Ay! Debe haber venido a ver a la caixetana. ¡Con un Vishnu cortado con spray! Pero, tío, ellos siguen diciendo papadas, me la quiero con... ¡Canten de una vez, por favor! ¡Canten! Los de arriba en sus palacios, que nosotros no entendemos, aquí abajo, lo de abajo, puede ser que nos importe, la cosa es un poco menos. ¡Cuánto te dice. ¡Canten de una vez, por favor! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!